Pues fue un partido duro para los dos equipos. Creo que sí afectó mucho. Nosotros somos un equipo que le gusta jugar y no pudimos tocar tanto, pero igual, yo estoy orgulloso del equipo, lo que hicimos. Creo que hicimos un buen partido y estamos bien contentos con eso. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Creo que peleamos hasta el último. Como usted dijo, jugamos con 10 jugadores todo el segundo tiempo. El fútbol a veces es injusto, pero así es el fútbol. Como dije, estoy muy orgulloso de cada de mis compañeros de Porto Técnico. Salimos para ganar. Jugamos con 10 jugadores, pero se vio como tenemos más de 10 jugadores. Entonces, por eso estoy muy orgulloso del club antiguo que hicimos en esta Copa. Y de aquí solo vamos a seguir adelante y empezar en la Liga de Guatemala. Como dije, estoy muy orgulloso y muy contento con el esfuerzo que dio a todos. Gracias.